Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones, bienvenidos al vídeo de hoy, en el que os traigo un top 10 de perfumes para primavera, pero muy especial. Escuchad porque ahora diré el título largo, digamos la explicación larga, pero después tendré que comprimirlo porque si no es demasiado largo. Son 10 perfumes adquiridos en los últimos 6 meses y lanzados como mucho en 2023 y 2024, o sea, perfumes primaverales de reciente adquisición, pero también de reciente lanzamiento, o sea, no me vale perfumes que se fueron lanzados hace 2, 3 años, no, tienen que ser de reciente lanzamiento, perfumes de que no los hubiese podido haber sacado el año pasado en un top primavera y ordenados desde el 10 hasta el 1 y se me han quedado unos cuantos fuera, pero bueno, comencemos. Número 10 de Zara, Positano Sunrise, la O03, sabéis de que este perfume, bueno, esta colección son 3 perfumes, la 1, la 2 y la 3, pero que salieron primero la 1 y la 2 y la 3 tardó más en salir, tardó casi un mes creo en salir, no os desconozco el motivo y es de los más interesantes de la colección, la verdad, porque es un perfume afrutado, atalcado, con unos toques dulces, yo lo encuentro más primaveral que veraniego, aunque en verano se puede llevar perfectamente, de clara piña colada, de clara violeta, un poquito de incienso, notas amaderadas, no rinde nada mal, no rinde nada mal, vamos a ver, no son perfumes extremadamente proyectones, no tienen una estela exagerada, son perfumes actualmente, la mayoría de perfumes que están saliendo son perfumes que rinden bien en piel, pero que no proyectan demasiado, nos estamos encontrando con rendimientos a veces pues que nos despistan un poco, porque proyectan poco, pero luego se agarra bastante a la piel, en muchos casos, nosotros a las 4 o 5 horas han desaparecido, pero me refiero a esto, un perfume primaveral para uso diario, no es un perfume exagerado, no es un perfume tampoco elegante, es un perfume para uso casual, uso semiformal, lo podemos llevar a la oficina perfectamente, para salidas casuales, perfecto, el O03 Positano Sunrise, no está, no está nada mal, seguimos, seguimos con Mandarina Duck for Him, la vida loca, vida loca, lanzado en 2023, y este difiere bastante del Mandarina Duck for Him, el normal, que ahí teníamos un perfume, un perfume cítrico, un poco acuoso, que podríamos hacer la comparación, quizá con Nautica Boyas, Blue Seduction de Antonio Banderas, en cambio aquí tenemos un perfume, un perfume con estructura fougere, con toques verdes, tropicales, un poco cremoso, declara, fijaros que declara piña, declara menta, entre otras, declara, porque declara bastantes notas, declara también coco, lavanda, vainilla, vetiver, es un perfume que lo comparan, lo comparan con Le Bon Le Parfum, yo cuando lo probé por primera vez en perfumería, me recordaba algo y no sabía qué, y era ese toque atalcadito, con la piña, y luego caí, y digo, ostras, pues sí, sí que recuerda un poco, vamos a ver, no es un clon, yo no lo veo como un clon de Le Bon Le Parfum, pero sí que va por ese camino, por ese camino, y a ver, es más sintético, porque es muy económico, este perfume vale menos de 20 euros, podríamos definirlo como un low cost, por supuesto, pero el rendimiento tampoco es malo, o sea, dura sus 6-7 horitas, dura, y bueno, es un perfume interesante, primaveral, para noches veraniegas, pero ahora que estamos en primavera, para uso diario, para darle caña, si nos gustan esas notas un poco atalcaditas, y tal, pues nos recordará un poco, pues eso, a Le Bon Le Parfum. Este es el segundo que os traigo, que es el Mandarina Duck For Him, Vida Loca. Vamos ahora con el tercer perfume, que ya lo he sacado varias veces, porque ha caído con buen pie, en mi colección, en mi olfato, en mi gusto, que es el Scalper Yats Club. Scalper, ya os he comentado varias veces, de que está mejorando bastante los perfumes, los lanzamientos están saliendo equilibrados, no son cosas rutilantes, pero son perfumes interesantes, que están bien, que huelen bien, que duran bien, y que tienen una nota media, pues bastante aceptable. Aquí tenemos un perfume primaveral, perfecto, este se lanzó a finales de 2023, creo. Cítrico, especiado, en la salida, con limón y cardamomo, luego el perfume coge ese toque tropical, amaderado, con coco, con vetiver, el sándalo también va entrando, por tanto, es un secado bastante, con un carácter bastante amaderado, y luego en el fondo tenemos patchouli, ámbar y cedro. El rendimiento es bueno, el rendimiento es bueno, 6-7 horas, 7 horas más que 6, es un perfume muy versátil, con ese toque amaderado, pero que en primavera está muy bien, bastante informal, no es un perfume tampoco elegante, y es ideal para primavera, para época de primavera es ideal, y para ir a trabajar, por ejemplo, es una muy buena opción, y los precios tampoco son, son desorbitados, por tanto, el número 8 del top es el Scalpers Yacht Club, lanzado en 2023. Seguimos, seguimos con uno de las, de los buenos lanzamientos de este año 2024, que es l'Odyssey Purom Solar Lavender, también lo he reseñado, lo he sacado varias veces. Aquí tenemos un cítrico, especiado, aromático, y con una base amaderada. Declaran muy pocas notas, pimienta de Sichuan, lavanda, cedro, es un perfume que no es un perfume complicado, no es un perfume que nos vaya a volar la cabeza, no es un perfume súper elegante, pero es un perfume muy resultón, muy resultón, muy versátil, con ese aromático que se está poniendo de moda, ya hablé en el último magazine del cambio de tendencia en perfumería, que está volviendo mucho la lavanda, se están volviendo los perfumes aromáticos poco a poco, aunque tengan toques dulces y que no sean, no sean perfumes estilo años 80 y años 90, pero sí que es la lavanda, la lavanda y otras notas aromáticas están un poco, un poco de vuelta. Es un perfume para el día a día, perfecto, un perfume firma, para la gente que no le guste tener muchos perfumes, este es un, para primavera y verano, puede ser, puede ser una magnífica alternativa, sobre todo para primavera. Por tanto, el número 7 del top es el Solar Lavender del Odyssey, de Issei Miyake. Seguimos con el número 6, otro lanzamiento de este año y otro muy buen lanzamiento, otro muy buen lanzamiento. This is Really Him, de Zadig & Voltaire. Cítrico, ambarado, amaderado y además cremoso, además cremoso. No tiene declarada la vainilla, tiene declarada Amberwood, que puede un poco este ambar dar esa cremosidad, pero yo creo que tiene vainilla. Sale con pomelo, tiene también azahar, tiene notas metálicas, tiene el Amberwood que os comentaba y tiene madera de palo santo. La madera de palo santo es una madera muy interesante y que huele muy bien. Y los perfumes que llevan palo santo a mí me suelen gustar. Un perfume con muy buen rendimiento y que podríamos decir que es una versión fresca del This is Him original. Al menos así lo parece. O sea, cuando tú lo hueles, le notas el ADN This is Him. El This is Him, lo comento muchas veces, que es una vainilla, una vainilla oscura, inciensada. Aquí no, aquí tenemos una vainilla, al menos o una cremosidad clara, fresca. Pero está la cremosidad. Está la cremosidad, está mezclada con los cítricos y estas notas y estas notas más frescas, un poco ambaradas. Está muy bien. No rinde mal. En esto hay discrepancias. A mí me rinde bastante bien. No lo sé. No lo sé. Hay gente que dice que le rinde tres horas. A mí, desde luego, me rinde bastante más. Me rinde bastante más este This is Really Him. Me parece muy buen perfume para la primavera. Seguimos con el número 5 y seguimos con perfumes adquiridos recientemente y de lanzamiento reciente también. Y de Zara, en este caso, de la colección Vibrant Leather, Elixir, el Violet, Vibrant Leather and Violet. Sabéis estos tres perfumes que fueron lanzados hace muy poquito, que todos tienen en lo que es el ADN, el ADN Vibrant Leather, tienen buen rendimiento. Lo único es que tienen un precio más caro de lo que estamos, del que estamos habituados en Zara. Aquí tenemos, nos declaran notas de violeta y cuero. Pero bueno, básicamente, esto es un Vibrant Leather normal, clásico, potenciado, potenciado con esteroides, podríamos decir, y con un toque del Oud Vibrant Leather. O sea, un poco más amaderado, con el cuero también un poco más subidito, con todo un poco más subidito. El tema de las hojas de violeta, bueno, pues que en el secado tiene unas notas así un poco verdes, un poco más destacadas quizá, pero básicamente, básicamente es el Vibrant Leather, en una mezcla entre el Vibrant Leather clásico y el Oud Vibrant Leather, pero más potencial, con buen rendimiento. ¿Qué pasa? Que vale 25 euros y son 60 mililitros, creo que son, creo recordar. O sea, es un perfume que tiene un precio más caro de los habituales de Zara. Pero, quitando este pequeño detalle, es un perfume muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Los tres lo son. Hoy os traigo uno, os hubiese podido haber traído también el Sandal, el Sandal Wood, que también para primavera es muy interesante. El otro, el de tabaco, ya sería más, más invernal. Pero, pero bueno, a mí me gusta, porque el ADN Vibrant Leather me gusta y aquí lo tenemos en una versión un poco más potenciada, un poco más amaderada. Vamos con el cuarto, el top 4. Otro perfume también de reciente lanzamiento y que también es muy interesante. Es de Azzaro, de Most Wanted o de Toilette Intense, la versión Intense, 2024, bergamota, lavanda, musgo y notas alicoradas. Estas son las notas que declara este perfume, que estamos acostumbrados a The Most Wanted, a los Wanted estos perfumes muy fiesteros, muy nocturnos, con muy dulces. En cambio, aquí tenemos, tenemos un perfume más, más aromático, más fresco, también con su, con su toque dulcito, pero su toque alicorado en el fondo, bastante musgoso, porque se nota bastante el tema musgoso. Está muy bien, es más fresco, es más primaveral, incluso lo encuentro más diurno y es un perfume muy interesante, muy interesante. Este lo estoy probando bien, hice unas primeras impresiones, hay que, hay que reseñarlo bien reseñado, pero, pero bueno, no, no, no tiene mala pinta, la verdad, no tiene mala pinta y da un giro bastante interesante a los, a los, a los Wanted. Seguimos, seguimos con, con el quinto. Tenía que salir un, y tenía que salir porque ha sido uno de los buenos lanzamientos y primaveral total, que es Le Beau Paradise Garden de, de, de Yves Saint Laurent. Aquí tenemos un perfume verde, con reminiscencias verdes, dulce, afrutado, con un toque acuático también, muy interesante, primavera y verano se podrá utilizar perfectamente. Tiene notas acuosas junto a notas verdes, tiene, tiene coco, también tiene la nota de higo que le da potencia a este toque afrutado, tiene la nota de sal, que junto con las notas acuáticas, pero tampoco se siente un perfume salado, porque además todo esto lo compensa el sándalo y el abatonca. Nos puede, es Quentin Biss, nos puede recordar un poco a Kenzo en la versión marine, hay quien es más partidario del Kenzo, hay quien es más partidario de este, no son iguales, evidentemente, pero, pero la firma, la firma del, del perfumista se nota, la firma del perfumista se nota, y tiene buen rendimiento, tiene buen rendimiento, rinde bien, no, lo mismo os digo, no son, no son perfumes escandalosos, proyectones, pero que se agarran fuerte a la piel, se agarran a la piel y tienen buen rendimiento. Y este es el número 3 de este top. Seguimos, seguimos, solamente nos quedan dos perfumes, el segundo es un perfume que también ha caído con muy buen pie, que es el Eternity for Men, perdón, Aromatic Essence. Es un perfume que a mí me ha caído muy bien, la verdad, es que me ha enamorado, es un perfume que me ha gustado mucho y el primer día, eso que no le acababa de encontrar, pero, pero ese toque aromático que, que se va potenciando a medida que va secando el perfume, me, me gusta. Aromático especiado y con un toque tropical, un poco dulcito, especiado también, por supuesto, vallas de nebro, tiene, tiene pimienta de Sichuan declarada, tiene limón, a la salida, luego tenemos coco, lavanda, yo no tomas lavanda que el coco, sí que se siente un poquito, un coco suavecito, pero, pero realmente no, no huele ni a protector solar, no huele a protector solar, y luego el perfume ya se va especiando con cardamomo, ya maderando con cedro y con patchouli. No rinde nada mal, sabemos de que los Eternity no son bombas de duración, pero este perfume es bastante interesante, me ha gustado y me ha gustado mucho. Es el Eternity for Him, Aromatic Essence 2024, y nos queda un perfume, un perfume, además de reciente, de reciente reseña, eh, lanzado, creo que, creo que fue 2023, pero, pero bueno, es de muy reciente adquisición, y es de Constanza Barcelona, el Nautilus Intense, un perfume muy, muy interesante, un perfume acuático y cítrico, con un toque dulcito, un perfume que está muy bien, secado verde, tiene la salida acuática, tiene la salida acuática, luego el perfume se va, se va volviendo con unos toques verdes, que incluso pueden recordar un poco esas tonalidades fujer, y tiene un fondo resinoso y ambarado, fresco, cítrico, acuático, resinoso, ambarado, es un perfume con buen rendimiento, os digo exactamente lo mismo, no es que proyecte una barbaridad, pero se agarra, se agarra bien a la piel. Me ha gustado mucho este perfume, el Nautilus Intense de Constanza Barcelona. Y estos han sido, este ha sido el top 10 de perfumes primaverales, adquiridos en los últimos seis meses y lanzados en el último año y medio. Con esto queda todo explicado, tendré que mirar a ver cómo comprimir el título, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, comentadme si estáis de acuerdo, qué os parece, cuáles hubieseis puesto y cuáles hubieseis quitado, y si no estáis suscritos, pues os pido que os suscribáis. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!